Yo sí también llevo ¿Y tú sabes cuántas veces me he quedado una de las feroz? Pues como cinco partidos ¿Yo? No me he sacado ninguno Hoy no Ah, sí Si tengo más Si tengo diez por ahí ¿Ya te has sacado la racha? Es que estos van muy a saco Estos van muy a saco A ver, ¿eh? Y me suicido ¡Tío! ¡Tío! Yo tengo toda la racha, yo Campeando aquí a la esquina Ua, ua, ua Me mata, tío ¿Qué hace campeando allí? ¡Hijo de la gran puta! Vamos a ponte Deja que tome un poco Deja que tome un poco Venga, ahora, ahora, venga Venga, compañero Has pillado, sal de puta Me voy a... Voy a jugar táctico Para sacarme la feroz, ¿eh? ¡Je! Ah, je, eso es lo que está pasando Tío, no hay hasta待волos Tú un áncero de mierda Porque se ponen las esquinas A ver... Qué ha podcido Que ha podido Tío, ¿eh? La auxilia no está chetada UAV Lo tiro, ¿eh? Sanguinario, sanguinario Sanguinario, sanguinario Sanguinario Venga, ya está Estoy tomando A Que alguien la tome conmigo, porfa Menuh Majo, come él Menuh Majo, come lo primero, ¿eh? A comer Tiro a mi Warver, ¿eh? Tiro a mi Warver, tiro a mi Warver Despiadado Sebas, llevo racha Llevo racha ¡Dios! ¡Una Q-Apsit! ¡Del dron! ¡Oh, my God! ¡No me lo creo! ¡Inexorable! ¡Implacable! ¡Campeo! ¡Pero es que no tengo balas! ¡Tengo 14 balas! ¡La auxilia! ¡Ja! ¡Aparto! ¡Implacable! 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 Necesito un arma ¿Quién tiene un arma para darme? Del suelo ¿Quién se suicida y me da su arma? Estoy sin balas Tengo una bala ¡Joder! Me queda campear Sebas, me queda campear Lo que queda de partida Me queda campear A esperar a que se haga toda la racha ¡Veintiséis! ¡Veintiséis! ¡Sebas! ¡Veintisiete! ¡Veintiocho! ¡Veintinueve! ¡TRETAIDOS! ¡RASHA 32! ¡Imparable! ¡Oh, my God! ¡Ya está! La partidaza ¡Sí, sí, sí! ¡Ya lo dejo a ti! Yo ya espero aquí al final del mapa ¡A que! ¿Racha de cuánto? No sé, tío Pero de pechar ¡Racha de... ¡Pero es que me cortan la racha, tío! ¡Oye! ¡Yo en este mapa y me hice! ¡Los dos tomando! ¡Y le doy a los dos y no! ¡Y me matan a nadie! ¡Que cuánto imparable me están saltando! ¡Venga, ya! ¡Ya tengo la munición otra vez! ¡Toma! ¡Sebas! ¡Qué racha me haré! ¡Qué racha me haré! ¡Qué racha me haré! ¡Sigo en racha! ¡Venga! ¡Me intento hacer una racha de 50, tío! ¡Esta partida va a ser clave, eh! ¡Para YouTube, eh! ¡Eh, Sebas! ¡Voy a por la ADN! ¡Voy a por la ADN! ¡Venga, venga! ¡Voy a por ADN! ¡Qué racha llevo, tío! ¡No tengo ni idea! ¡A ver, cuando mate a uno lo dirá, ¿no? ¡A ver! No, más que mate a uno, me dirá en qué racha voy ¡Racha de... Racha de... ¡Hostia, tengo un Warver! No lo tiro, ¿no? No, no Te dejo a ti, te dejo a ti ¿Lo tiro? Va, lo tiro, lo tiro ¿Racha de cuánto? No lo pone, no lo pone Que lo ponga Que me estoy poniendo nervioso Hasta yo ¡Y me matan! ¡Ja! ¡Me han matado! Con la M1 Irons campeando Con la M1 Irons campeando en una esquina ¿Racha de cuánto? ¿Racha de cuánto? ¿Racha de cuánto? Quiero saberlo No me lo ha dicho ¡Ah, ah, ah! ¿Cuánto yo haría de racha, Sebas? ¿Y me intentó sacar otro feroz? Venga ¿Cómo puedo? ¿Puedo? Tengo 3 minutos 50, ¿sabes? Tiempo me da Ahora que se... Que se hincha ¡Hostia, cómo se están hinchando las rachas! Ya llevo rachas de casi de 10 Se puede, se puede, Sebas, se puede Es la primera vez que me he sacado un tanto imparable, ¿lo sabes? Es que me he sacado como... Como día imparable, ¿lo sabes? ¡Tío, no! ¡Que no veo el radar! ¡Que aguantó! Y yo me he sacado... Que te diga Me he sacado como racha de 40 Bueno, feroz Racha de 10 Y me queda 20 puntos para el Warver Sebas Warver, Sebas Y llevo racha como de casi de 15 Vale, Sebas Llevo... ¿Qué racha? No sé Llevo como casi... Implacable, ¿sabes, Sebas? ¿Todo? Venga, tira Implacable, Sebas Otro implacable Que me saco otra feroz, ¿eh, Sebas? Espera, ya no tiro el mío Es que me ha sacado otro Pero bueno, da igual Que se suba Tíralo Ya Va, va, yo llevo... Yo... UAV Lo tiro Me voy, me voy, me voy De aquí que está Va, va Yo me saco el drone Lo tiro y ya no tiro el Warver, ¿no? Es que, tío, es que... Me ha sacado otra feroz Otro drone, Sebas Sebas, otro drone Lo tiro ¿A cuánto te has quedado, Sebas? Sebas, me he quedado a una de la doble feroz ¿Cómo te quedas, Sebas? A una de la doble feroz No, queda un minuto De partida Ahí me da igual perder, tío Yo la racha que me la he sacado No me la he sacado en mi vida, chaval 74, 9 que voy 75, 9 Impresionante, tío No pasa nada, no pasa nada, Sebas Más locura El tema Dios Dios Anda, que yo Vale Sebas Esto hay que subirlo, eh Esto lo voy a subir ¿Cuánto he quedado, cuánto he quedado? Sebas, mira cuánto he quedado Ya lo sé Y yo, chico No, tío, es que arco, tío No, tío, es que arco, tío A ver si Ojalá que no estés en ningún mapa Ya lo sé